Música 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 ¡Gracias! 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 Es el señor de la Comunidad, soy un monstruo de los Somales, está en contra de los Daoud, y una vez más esperadas, tenemos la confianza, La Iglesia de Jesucristo de los Estados Unidos porque me dejó la palabra de mi pueblo. Y que cuando me quedó en el momento, y que me quedó en el momento, y me quedó en la vida, me quedó en la vida. Pero ella se ha hecho en la vida. Porque yo le digo a mi familia, porque yo le digo, pero yo le digo a mi familia, El Abdelete de la Iglesia de la Iglesia de los Santos y los Santos de los Santos. el Señor dice que ha dado la vida, con la palabra que nos recuerda que nos dieron que esto. Y nos toqué con estos datos. En este sentido, cuando quieres desigualdarte un tiempo que todos podemos entender. Cuando puedes desigualdararte de tu cuerpo, cuando puedes desigualdarte de tu cuerpo, cuando puedes desigualdarte de tu cuerpo. La idea es que la mayoría de Somalianos se han convertido en un país. Los ciudadanos se han convertido en un país. Los ciudadanos se han convertido en un país de Somalia. Los ciudadanos se han convertido en un país de la tierra. El país se han convertido en un país. Se han convertido en un país de la tierra. En esta la mayoría de los ciudadanos están convertidos en un país. En ese caso, los ciudadanos se han convertido en un país de la tierra. La palabra de Dios es la palabra de Dios es la palabra de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. La palabra de que la palabra la palabra es el que le presentó a su casa. De que lo presentó a su hogar, con la vida de los hogares. Por esa manera, el contrario es el resultado entre los hogares y los hogares. y en el día de hoy. en la letra, en la letra, en el malcador, y en el malcador, No se trata de un malcador, pero el malcador. Con los hermanos de Mariana, y el malcador de la casa. No se trata de un malcador, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Con el ombra de los discursos ocupa el discurso y los discursos de la Iglesia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Y si no, 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 no. Esto hace mucho tiempo. Es como los otros sonidos son Somaliía y los otros son los UAE africa. Esta nueva creación es Somalia. Los hombres de sus capites sonados. Sonados sonados. Sonados sonados. Si tú eres un hombre que te declaras. Sonados sonados. La verdad es que la forma es la forma es la forma es la forma. Entonces, es que lo que está haciendo es lo que me queda en el lugar. El cual es lo que me queda en el lugar. Entonces, lo que me queda es la verdad. Y yo le decía que mi verdadera y que me cuida de mí. Y yo le agradezco, como te hablo, y yo le agradezco. Y yo le agradezco. El niño se ha en el lugar donde nos ayuden. Y yo le agradezco. Y yo le agradezco. Y yo le agradezco. Y yo le agradezco. y el primer de él. La ordinaria que él dice es un hombre que es una mujer que es una mujer que es una mujer y una mujer que es una mujer que es una mujer y la mujer dice que el nube de una mujer no dice que él dice que un hombre como somos el hombre como somos el mundo como somos La razón es que la sociedad es un desafío. Hemos el impacto y el impacto y el impacto y las cosas. La sociedad es el clima de la comunidad. Y el reconocimiento del mundo. Por lo tanto, el pacto de un pacto de la vida. Sabemos que no lo massiveo. Ia más, solo lo añadimos, debemos sobre todo el mundo. No hay un problema que es el tema que nos dañe, nos dañe. Nosotros nos dañe, nos dañe, nos dañe. nos dañe. Nos dañe leñe. Nos dañe. Nos dañe. Nos dañe. Gracias por ver el video.